Sí, al final, bueno, sabor agridulce porque el equipo solo tenía en mente victoria sí o sí y queríamos ganar, queríamos ese ascenso, pero bueno, al final siempre hay que tener en la mente una posible derrota. Seguimos sumando, seguimos sin perder y bueno, esperamos al siguiente partido sumar esos tres puntos que tanto queremos. A la gente le gusta jugar estos partidos que hay al final al ambiente, que te está jugando algo importante, al final es algo que llevas trabajando toda la temporada y si vas a un campo como es este, que es un campo complicado y encima la gente anima, pues un plus. Con ganas por dos, porque al final veníamos aquí queriendo ganar sí o sí, pero tenemos nuestras jugadoras lesionadas en casa, así que qué mejor que celebrarlo con ellas, con las que faltan y con nuestra afición, que aquí estaba el ambiente caldeado, pero allí lo estará más con nuestra gente y en nuestra casa.